Hola mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Deadside y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos, pues vamos a rolear dentro de lo que es el juego ahí mi compi se saludando, eh, eh, eh a perros, eh, eh a perros, jejeje, pues bueno chicos, resulta señores que pues bueno, la verdad es de que hay 15 personas jugando y de esas 15 personas pues bueno, hay que ir viendo cuantas se van saliendo, cuantas ya no duran y pues bueno, etc, etc como pueden ver señores, pues bueno, llevamos un poco más equipados en el gameplay pasado, que si no lo has visto te lo dejo aquí arriba en una tarjetita para que lo vayas a ver, pues en el gameplay pasado señores, fuimos ya se bien por lo que fue una caja fuimos por una caja, este, por un drop, vaya, no, fuimos por lo que fue un drop y pues bueno, nos encontramos con lo que fue pues esta AKSU, vale, que no es la AK original pero bueno, es una AKSU, nos encontramos con lo que es esta la chaqueta Gorka del pantalón Gorka, nos encontramos con lo que es el chaleco de campo ojo chicos, esto no es un chaleco, vale, esto no es un chaleco, este, como se llama no es un chaleco antibalas, vale, esto no es un chaleco antibalas pero pues bueno, nos sirve para poder cargar más cositas y pues bueno, afortunadamente también nos encontramos con lo que fue esta gran mochila que la verdad es que la mochila, esas son de las mochilas buenardas obviamente hay otras mochilas que pues bueno, creo, si más no me equivoco hay otras mochilas mucho más grandes donde puedes cargar, ya sea bien lo que son rifles de francotirador entonces, pues bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es ir a rolear ¿por qué vamos a ir a rolear nada más? pues bueno, como pueden ver, casi no hay misiones vale, como pueden ver, casi no hay misiones chicos entonces ahorita, como no hay misiones estoy 100% seguro que la gente nada más está como que al pendiente, vale como que la gente nada más está al pendiente de, pues bueno, de poder cazar pues otros jugadores para poder lootear y todo este rollo entonces, ahorita lo que vamos a hacer es ir a lo que es este punto vale, y sobre este punto pues ir avanzando a lo que es toda la zona vale, así es de que, pues bueno señores vamos avanzando de primeras a primeras y a ver que tal nos va precisamente lo que es el día de hoy ok, así es de que, pues bueno, déjenme ver este pedo vale, ahí está, perfecto hace un momento había un jugador por aquí de hecho, había un jugador mira, aquí está, de hecho no sé si ya se vaya a ir pero, pues bueno, igual y en la noche de alguna manera igual y en la noche de alguna manera podemos, este de alguna manera podemos ocultarnos, vaya, no y este ahorita lo que voy a hacer chicos va a ser yo creo que mejor dejar todo el equipamiento que traigo dejarlo en el inventario y pues empezar de cero nada más llevarme ya sea bien lo que es la pura escopeta y la pistola pero dejar la mochila y este pues bueno, más que nada la mochila porque la mochila es la que nos interesa más y obviamente también lo que es, este obviamente también lo que es, este, como se llama el arma, vale, también lo que es el arma para que, pues bueno, obviamente ahorita que muramos y cuando podamos llegar ya sea bien a esta zona segura pues tengamos todo nuestro equipamiento, vale así de que, pues bueno, vamos a dejar precisamente esta parte de aquí vamos a dejar todo esto vamos a empezar pues básicamente pues de cero I'm sorry man, I don't understand I don't speak English bro sorry you speak Spanish? yes vale, entonces what? el buto que tu tienes cuanto quieres oh no, thanks vale, entonces pues bueno quiere comprarme quiere que me te doy mucho dinero por él no, thanks bro entonces pues bueno el compa es mucho dinero te voy a dar mucho tú me dices cuanto tú quieres el compa quiere que le regale mis cosas confies tú me dices cuanto tú quieres por el buto te los doy no, thanks bro vale, perfecto entonces quedamos que era para allá que de todas maneras me voy a morir confies, vale o sea, de todas maneras literal me voy a morir así es de que creo que el compa bueno, pensé que pensé que el compa me iba a seguir el compa me quiso comprar mi mochila confies el compa me quiso comprar mi mochila bueno, si escucharon que me daba mucho dinero por la mochila pero la verdad es que literalmente ese tipo de mochilas vale creo que 30 mil rublos más o menos la verdad es que la mochila vale 30 mil rublos y ahorita no me conviene la verdad es que si tuviera otra mochila en serio créanme que se las vendería pero ahorita no me conviene chicos porque de alguna manera este de alguna manera pues bueno no está está un poco complicado poder conseguir ese tipo de mochilas la verdad miren ya pueden ya como pueden ver en la parte de allá abajo ya tengo 0 de salud ahorita nada más traigo lo que es la pura pistola y traemos pues bueno traemos muy poca munición este no sé si el compa este me anda no creo que me haya seguido la verdad no creo que me haya seguido pero pues bueno en dado caso bueno no creo que me haya seguido porque ya vio que dejé la mochila entonces habría dicho no es para que lo sigo no lo voy a poder matar ya dejó la mochila la base que está en la parte de aquí abajo está un poquito más difícil porque o sea a pesar de que es pequeña y todo pero creo que hay unos compas arriba a ver igual me gustaría intentarlo total no pasa nada no perdemos absolutamente nada y ganamos mucho así es de que pues bueno vamos a ver vamos a ver que tal está lo que es esa base a ver si la podemos hacer nada más con una simple pistola pero hay que tener muchísimo cuidado porque también hay torres de vigilancia vale hay torres aquí torres vigías o torres de vigilancia bueno creo que la palabra correcta son torres de vigilancia no torres vigías como los halcones galácticos vale hay que tener cuidado porque hay que recordar que aquí estos compas luego andan merodeando por aquí por lo que es el camino y te pueden ver a 30 mil metros aunque tú no los puedas ver así es de que pues bueno vamos a ver que rollo parece que fíjense fíjense confis ahorita lo que estaba me estaba acordando nada más para que vean como es tan complicado poder conseguir una mochila de ese tamaño o de ese grado que para que llegue alguien y te diga sabes que te la compro o sea imagínense que tan difícil es poder encontrar en un servidor de este estilo donde hay mucho pvp imagínense lo complicado que es poder encontrar esas mochilas y que puedas sobrevivir con esa mochila mucho tiempo porque realmente pues bueno ya sabemos que obviamente la gente está al pendiente de lo que traes obviamente y aparte de que la gente está al pendiente de lo que traes por otro lado pues bueno obviamente también es así como que precisamente por el pvp que sukan fog recogió ah vale el caso no sé de que hablen todo eso confis la verdad pero estoy muriendo entonces la verdad es de que la gente nomás está al pendiente a ver que traes y aunque no traigas nada la verdad a veces aunque no traigas nada de todas maneras te matan entonces bueno voy a intentar hacer precisamente esta pequeña base militar que es muy pequeña por cierto digamos que la más grande es la de allá arriba pero estoy 100% seguro que aquí Willy podría encontrar algo de comida podría encontrar posiblemente alguna bebida y de esa manera pues bueno este de esa manera pues poder no sé este como se llama hidratarme aunque como les vuelvo a repetir la verdad es de que la veo muy complicada y más que nada porque saben que se me olvidó dejé la estúpida escopeta y dije que la escopeta me la iba a traer porque pues bueno la escopeta es un poco más fácil de poder digamos conseguir vaya dentro de lo que es este juego vaya no o sea digamos aquí de este juego digamos que lo importante es la escopeta pero bueno en fin vamos a ver con la pura pistolita que la verdad lo dudo mucho yo creo que vamos estoy 100% seguro que voy a morir pero bueno es lo que hay además ya me estoy muriendo precisamente por por la sed y todo esto que traigo ya me estoy muriendo entonces a ver vamos a ver no sé si ahí haya no sé si ahí haya un compa pero creo que nada más donde hay un compa bueno de hecho creo que creo que aquí en esas torres creo que no hay gente la verdad vale me estaría arriesgando la verdad me voy a arriesgar confis me voy a arriesgar vale me voy a arriesgar a que alguien me pueda ver me suelte un escopetazo me deje super ay me espanto we madre mía we no sé cuántos disparos le habré dado we pero me choca la pistola confis en serio we vale chicos pues bueno claramente estaba más que o sea estaba más que cantado como normalmente le decimos aquí en México estaba más que cantado que iba a morir la verdad ahorita estoy estoy yendo precisamente a esta zona que está aquí enfrente que espero que bueno esperaba que no hubiera bots pero creo que si hay creo que si hay bots pero bueno en fin tengo que de todas maneras tengo que ir o no sé si sea un bot o sea un tronco lo que está ahí o lo que veo desde aquí la verdad es que no lo sé bueno la verdad no ok creo que no pensé que era un bot pero no creo que es un bote como un bote que está ahí oh no si hay bots holy shit es un bot o es un jugador bot o jugador bot o jugador bot o jugador hello hello man hello bro hola 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 hello 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 pues creo que el compa se fue si yo creo que el compa se pues no sé si se fue o que rollo mirenlo allá está abajo miren ven a ver vamos a intentar ayudarle al compa hello 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 you need help vale dice que no creo que dice que no bueno pues entonces vale pues entonces chicos ya tenemos pistolita el compa no la hizo de pedo nos quitamos este y nos ponemos esto vale el compa no la hizo de pedo así de que pues bueno creo que es hora de podernos ir por lo menos yo traigo una pistola traigo una mochila y creo que de alguna manera puedo cargar con más cosas la verdad me gustaría encontrarme pues un escopeto porque la pistola es que realmente no nos va a ayudar en lo absoluto chicos la verdad así de que pues bueno vamos a seguir roleando y vamos a ver vamos a ver que rollo a ver que más sale chicos vale chicos pues vamos llegando ya sea bien a lo que es esta zona que estamos viendo allá enfrente que son como unos edificios y pues bueno la verdad es de que necesito ver que podemos lootear de hecho también podría ir a esa parte de allá y no sé siento que hay más gente en esos edificios la verdad no sé por qué pero siento que si voy a esos edificios voy a morir la verdad es que es que de verdad chicos o sea aparentemente aunque casi no no tenga muchas horas jugándolo la verdad sé cuáles son las zonas donde normalmente hay bastante gente o bueno en este tipo de juegos vale vaya perdón hay bastante gente de hecho ahorita que estaba de hecho ahorita que estaba ahorita que estaba precisamente viniendo hacia esta zona este me quedé pensando y dije que le habré dicho no y no confíes creo que en inglés en inglés le dije que si necesitaba su ayuda algo así le puse algo así le dije le dije necesito tu ayuda le dije bueno es que a ver se supone que yo nada más le dije net o sea se supone que net you have le puse no o sea más no le puse más no le dije I need you have entonces bueno la verdad es de que pues bueno creo que no sé si le dije bien que si necesitaba ayuda al compa o que yo necesitaba su ayuda pero creo que se lo dije bien o sea realmente creo que se lo dije bien textualmente así de need you de bueno pero es que yo no le dije que lo necesitaba o sea que si él necesitaba o bueno en fin da igual espero que el compa me haya entendido y si no me entendió pues ni modo y si no me entendió pues ni modo chicos la verdad pues bueno chicos la verdad es de que ya salí de lutear esos dos edificios y no había absolutamente nada ahorita estoy a 200 metros de una misión pero pues bueno la verdad es que si lo veo un poco complicado porque como les vuelvo a comentar o sea realmente no encuentro no encuentro arma sinceramente no encuentro arma chicos la verdad es de que no encuentro arma este no encuentro pues aunque sea pues bueno no encuentro lo que es la la escopeta no miren ya se están dando en su mauser allá adentro miren allá donde está la misión es que es que ya estoy entrando es que literal ya estoy entrando a la misión confes o sea literal estoy entrando a la a la misión no se cuantos jugadores hayan están allá adentro hell 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 no 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 stop 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 holy shit oh carajo we ay no puedo creerlo chicos no puedo creerlo we maldita sea man pues bueno chicos morimos morimos jejeje morimos de nuevo y creo que jejeje creo que mataron al compi por mi culpa es un bot lo que estoy viendo ahí no no es un bot bueno si es un bot le voy a dar en su mauser le voy a quitar la escopeta la verdad es que como que ya si son bots vale perfecto vale le voy a quitar voy a ver si puedo darle en su madre vamos a ver si podemos darle en su madre no le puedo dar en serio vale perfecto vamos por el otro este wey si me da un escopetazo me mata eh vale 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 no vale perfecto uy uy no tengo que ir por el otro tengo que ir por el otro porque si no me va a matar ajale ajale el otro el otro trae pistola el otro trae pistola el otro trae pistola a ver oh mira 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 uy 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 vale 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 lo ponemos aquí y nos lo chutamos señores madre mía confis madre mía señores madre mía wey vale perfecto pues ya nos lo chutamos y ahora si agarramos los trapos de hecho esto debería de ponerse aquí vale perfecto y pues bueno hay otros bots más allá de adelante bueno ya pasaron bueno siguen ahí todavía eh lo que quisiera hacer es llamarles la atención pero primero quiero ver si me puedo meter aquí vale si se me puedo meter aquí vale perfecto ya me vieron ya me vieron y pues bueno a ver vamos a ver si vienen vale si si vienen vale muerto uno vale muerto el otro una pa ti y una pa ti Madre mía chicos Nos estamos muriendo Nos estamos muriendo Maldita sea Vale chicos, pues bueno chicos Vamos llegando, vamos llegando a la base Después de Pues unos combatillos intensos Después de haberle arruinado Después de haberle arruinado a un compa a la vida Pues bueno Ya estamos de vuelta aquí señores Ya estamos de vuelta, estamos aquí en la base Saben que yo estaba viendo Hace rato en mi inventario, estaba revisando Y me estaba dando cuenta que En el personaje, bueno antes de que Nos mataran, en la mochila que traíamos Traía precisamente lo que Necesitaba para poder de alguna manera Crear lo que era el radio chicos La verdad, o sea traía para Poder crear lo que era el radio y nada más me faltaba Lo que era una pila y desgraciadamente lo perdimos Ahí cuando nos mataron, así es de que Pues ni modo Pues ni modo señores La verdad es de que no podemos hacer mucho tampoco Así es de que, pues bueno Aquí tenemos otro compa ¿Qué? ¿Qué? ¿Y a este compa qué le pasó? ¿Y a este compa qué le pasó? Vale, perfecto Vale, perfecto Pues bueno, esto normalmente chicos Esto es para poder crear Ya sea bien Lo que es ¿Cómo se llama? Esto es para Esto es para poder crear Los explosivos Vaya, ¿no? Así es de que pues ahorita de momento Pues no, no los voy a No lo voy a necesitar ¿Vale? Espero más adelante Poderlo ocupar Vale, ya vendimos eso Ya tenemos tres Este, chamarra Bueno, tres chamarras Ya tenemos tres mil ¿Vale? Me gustaría llevarme uno de estos Por lo menos para Poder llevarme más cositas Confis La verdad, eh Sinceramente Pero bueno En fin, miren Aquí está Esta es la escopeta Que yo me quería Que me quería llevar Y al final El compa tanto me estuvo Y jode y jode Que quería comprarme la mochila Que se me fue la onda Y terminé dejando todo Pero bueno Ya estamos aquí Y pues bueno Vamos a comprar Ya sea bien Lo que es Bebidas Voy a comprar dos bebidas ¿Vale? Voy a comprar Este Me dan ganas de comprar la venda Aunque sea una venda Y comprar Pues esto de comida ¿Vale? Para poder De alguna manera Podernos poner al 100 Sinceramente Podernos poner al 100 Porque Eso está Eso está complicado chicos La verdad está complicado Entonces voy a utilizar De primeras a primeras Voy a utilizar lo que es la venda Para podernos poner al 100 Bueno Que de por si la venda De alguna manera La venda Pues bueno Ya es así como que extra No un plus Porque pues bueno Traemos los que son los trapos Lo que si Lo que me importa Es precisamente las bebidas Esto es lo que realmente Si me interesa chicos Las bebidas Para de alguna manera Podernos recuperar Los niveles de sed Y también Que obviamente La salud También se vaya regenerando Poco a poco Ahorita De momento Voy a reservar De hecho ¿Saben que? De hecho Yo creo que le voy a comprar Otras dos Bueno Nada más Una Ya nada más Me alcanza para una Vale Comprarle lo que es Una bebida más Para poderla tener Aquí en el inventario En dado caso De que nos llegue a hacer falta Ya saben que Pues bueno Siempre andamos ahí Sufriendo De sed señores Así es de que Pues bueno chicos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar El videito del día de hoy Vean acá Hay otro compa Mira el pollo Que huele pollo Como estas confi Me pregunto Si cuando te desconectas Así te quedarás confi O realmente Así te quedarás O O desaparecerás De plano del mapa Bueno del juego La verdad es de que No lo sé Igual y ese compa Nada más está ahí Como tal FK No lo sabemos Pero bueno En fin chicos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el videito Del día de hoy señores Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Que lo hayan pasado Super chido La verdad yo sé que Pues bueno Yo sé que ustedes De alguna manera Esperan algo más divertido Encontrarme con más gente Lootear más gente Matar gente Etcétera Etcétera Pero la verdad es de que Aunque no lo crean chicos No es tan fácil De verdad señores En serio No es tan fácil En serio No es tan fácil Porque pues bueno De alguna forma Pues siempre voy con una pistolita Con una escopeta Este O están en una misión Y pues bueno En fin La verdad es de que Si está un poquito más complicado Y más que nada Poder encontrar Algún jugador El cual querramos matar Pues obviamente También está complicado Porque si él trae Mejor armamento Pues ya Ya fuiste Literal O sea si trae Mejor armamento Pues ya fuiste Entonces pues bueno Ya estaremos viendo Más adelante Estoy 100% seguro Que conforme vayamos Encontrando Mejor armamento Pues obviamente Este Vamos a tener Mejores enfrentamientos Y posiblemente Nos encontremos Hasta con grupos De jugadores La verdad si nos llegamos A encontrar con grupos De jugadores Va a estar todavía Más complicado Salir vivo de esa Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí el videito Espero que le hayas gustado Yo me despido Nos vemos en un nuevo videito Cuídense mucho Pásenla chido Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Ya sea bien Hasta la próxima chicos Chao chao Y yo le confí Muchísimas gracias Por haber visto El videito Creo que Espero hayas dejado Ese like todo Rico lino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videitos Del lado izquierdo El videito Más reciente Que he subido Anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videito Super buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El Chavit Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team Chavit Chavit